Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este pleno que vamos a celebrar en el día de hoy. Y saliéndonos un poco del orden del día, le voy a dar la palabra al concejal del par, Manuel Pascual, antes de empezar con la sesión, que quiero que quede decirnos algo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, señor alcalde, por darme la palabra en primer lugar. Simplemente nada, como ya todos sabéis, pues simplemente mandar un abrazo y un apoyo desde aquí, creo que todos tenemos de acuerdo en ello, a Jesús Juvierre, que ha sido concejal aquí tantos años y que tantas horas ha estado en este ayuntamiento, pues en estos momentos, pues por el fallecimiento de su esposa. Simplemente por eso que reciba, creo que de parte de todos, un abrazo y un apoyo a él y a su familia. Nada más. Gracias. Muy bien, pues totalmente de acuerdo. Y vamos a aprovechar también para disculpar a la concejal del Grupo Popular Gloria Simón, que ha sido intervenida quirúrgicamente hace poco, pero que creo que también ha ido la cosa bien. Pues le deseamos una pronta recuperación. Y ya pasamos al orden del día de la sesión, que como es habitual, el primer punto del día es aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación? ¿Alguna aportación al acta? Pues si no es así, vamos a proceder a su votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobada. Punto segundo del orden del día, expediente 26 barra 2017, adjudicación, contrato de obra, aparcamiento y plaza pública en Calanda, primera fase. Señor secretario, tiene la palabra. Comisión informativa. No llegó a ser dictaminado por falta de tiempo, porque han ido las cosas muy apresuradas. Por lo tanto, debiéramos votar previamente si se incluye en el orden del día. Pues, si os parece, yo no recordaba este aspecto. Pues creo que nos reunimos la mesa de contratación, pero no fue a la comisión, es verdad. Pues, si os parece, procedemos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba la urgencia. Proposición de la Alcaldía de 16 de noviembre. Por acuerdo del Pleno, de fecha 8 de noviembre, se clasificaban las ofertas presentadas en el procedimiento de contratación de la obra, aparcamiento y plaza públicos en Calanda, primera fase. Con fecha 14 de noviembre, se requirió al licitador que había presentado la oferta económica más ventajosa para que aportara documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, así como para que constituyera la garantía definitiva. El licitador, Construcciones y Excavaciones Lecha, constituyó garantía definitiva por importe de 13.025 euros y presentó la documentación exigida. En vista de lo cual, por la Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Adjudicar a Construcciones y Excavaciones Lecha por importe de 260.500 euros más el IVA aplicable, el contrato de las obras de aparcamiento y plaza públicos en Calanda, primera fase. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí, bueno, esto ya se vio en la comisión y, bueno, es ya un paso más para emprender esta obra que creo que va a ser importante para, sobre todo, para los ciudadanos de Calanda que bajen al centro y puedan hacer sus gestiones y tener un sitio donde aparcar. Y más se me da cuenta de que últimamente la cosa cada día se complica más porque hay más gente que utiliza el coche. A lo mejor lo tenemos que utilizar menos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y, bueno, creemos que nosotros apoyamos este proyecto porque creemos que, además, aparte de tener esa función de aparcar y de dar un poco de desahogo a lo que es el centro del pueblo en cuestión de aparcamiento, pues va a ser una zona que luego va a quedar muy bien, va a quedar un parque a la altura de la calle y, de alguna manera, pues la zona va a ganar, va a ganar en, por lo menos, en estética y en funcionalidad, nada más. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, buenas noches. Pues por nuestra parte, por el Grupo Popular de Calanda, decir que, a pesar, y esto ya lo dijimos la anterior vez, que no era una de nuestras obras que considerábamos prioritarias para el pueblo de Calanda, entendíamos y entendemos que hay otro tipo de obras con mayor necesidad para la población de Calanda, nosotros votamos en contra de este proyecto, pero esto es un nuevo paso, la adjudicación y, como bien ha dicho el señor secretario, se vio en la mesa de contratación, nosotros no tenemos nada que alegar con respecto a la adjudicación que se ha hecho al contratista, a construcciones y excavaciones lecha y, por lo tanto, aunque nosotros nos opusimos en su día a la realización de esta obra, nosotros vamos a votar a favor de la adjudicación de este empresario. Nada más. Muy bien, gracias, Alberto. Javier. Buenas tardes a todos. Pues bueno, es un paso más de cara a este proyecto, que a nosotros sí que nos parece que es algo que es muy importante para Calanda, sí que nos parece que debe ser una prioridad, porque ahora mismo todos usamos el coche prácticamente, todos intentamos aparcar en el centro, todos, que está muy mal hecho, pero todos lo hacemos siempre, ir con el coche a todas partes, y sobre todo para la gente, tanto la gente que viene de fuera como para que, por ejemplo, los que trabajamos o hemos trabajado en los polígonos industriales, que tenemos que hacer gestiones en el banco, en el ayuntamiento, donde sea, todos los días. La verdad es que, siendo verdad también que puedes aparcar en cualquier parte, por ejemplo, en mi calle, en la plaza de San Blas, y sigue estando cerca, pero sí que es verdad que no hay ningún sitio, ni un buen sitio para poder aparcar, y ningún sitio que digas, hostia, pues voy a ir hasta aquí, que aquí sé que puedo aparcar. Entonces, creemos que puede ser bastante bueno el tema del parking, y mucho mejor aún, que es por lo que de verdad nos interesa este proyecto, es por la plaza que se va a crear encima de las plazas de aparcamiento, porque de verdad le vamos a poder sacar partido al parque de la máquina, que desafortunadamente, desde que yo era un crío, siempre he estado en ese parque, que siempre está abierto, pero nunca se le ha sacado el partido por el motivo que se debería de sacar. Ahí se ha invertido mucho dinero a lo largo de muchos años, y siempre ha sido un espacio que ha estado ahí, pero que no se le acabó de encontrar el jugo. Entonces, esperamos que después de la obra, después de subir el parque a la altura de la calle, después de hacer el mirador, que va a quedar espectacular con todas las vistas de la huerta calandina, con la clocha, con la puntica de torocha que se ve debajo y encima, y eso, pues creemos que sí que va a ser muy importante, y apostamos por él, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Y ya casi, casi, lo tenemos. Muchas gracias, Javier. Vamos, no hay mucho más que añadir, pero en todo caso, algo que creo que no se ha comentado, no sé si estaba suficientemente atento cuando lo ha dicho Manuel Pascual, pero aparte de todo lo que habéis comentado, decir que también pensamos en el turismo. Como es algo en lo que estamos trabajando y que creemos que poco a poco van a venir más personas, pues también van a ser necesarios más plazas de aparcamiento. En este caso, está muy bien ubicado, porque está muy cerca del centro de Buñuel, está muy cerca de la plaza, está muy cerca de todos los sitios, y por lo tanto, ese sería otro aspecto más a tener en cuenta. En cualquier caso, agradecer al Grupo Popular, que aún no estando de acuerdo al 100% con el proyecto, pero bueno, una vez decidido por la mayoría del ayuntamiento, pues lógicamente, en este paso lo que hacemos es adjudicar un contrato a la empresa que ha hecho la mejor oferta, por lo tanto, tampoco tiene mucha más discusión. Si nadie quiere volver a hacer uso de la palabra, podemos pasar a votar. El segundo punto del día, que como hemos dicho, es el expediente de adjudicación del contrato de obra, aparcamiento y plaza pública en Calanda, primera fase. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Punto número tres, ampliar plazo de justificación de ayudas para acondicionamiento de suelo industrial en el municipio de Calanda. Dictamen de la Comisión de Obras, Urbanismo, Industria y Empleo, de 2 de noviembre. Por acuerdo de la Corporación Municipal en Pleno, adoptado en sesión celebrada el día 3 de julio, se aprobaba la convocatoria de subvenciones con destino al acondicionamiento de suelo industrial en el municipio de Calanda. La base decimoquinta disponía que la justificación de las ayudas debería realizarse como fecha límite el 30 de septiembre, plazo que resulta de imposible cumplimiento, dado que por el Ayuntamiento no se ha resuelto todavía la concesión de las ayudas solicitadas. En vista de cuanto antecede, el Pleno, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Modificar la base decimoquinta de la convocatoria de ayudas para acondicionamiento de suelo industrial en el municipio de Calanda, disponiendo que el plazo de justificación de las ayudas deberá ampliarse hasta la fecha límite del 29 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual, ¿no? Alberto. Sí, por nuestra parte, pues estamos totalmente de acuerdo en que se amplíe ese plazo, porque creo que como Ayuntamiento tenemos que facilitar a todos los empresarios o a toda la gente que va a crear empleo, para que pueda, como ha dicho el señor secretario, acceder a ese tipo de ayudas. Por lo tanto, nosotros, todo lo que sea favorecer, ayudar a crear empleo, a crear empresas, a crear, en definitiva, economía en la población de Calanda, pues vamos a estar a favor de este punto en el orden del día. Gracias, Alberto. Javier, creo que decías que no es necesario añadir nada más. En todo caso, pues sumarnos a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, que en este caso estamos totalmente de acuerdo todos con él. Y, pues, vamos a ampliar este plazo para que no haya ningún tipo de problema y se pueda ir realizando esa inversión tan importante como esperamos que sea para Calanda y para la comarca. Por lo tanto, vamos a votar el punto tercero, ampliar plazo de justificación de ayudas para acondicionamiento de suelo industrial en el municipio de Calanda. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado. Punto número cuatro. Declarar de especial interés la actividad promovida por JFK Turkey SL a efecto de otorgarle bonificación en el ICIO, Impuesto de Construcciones y Obras. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 2 de noviembre. Visto el escrito de fecha 25 de septiembre que suscribe Joaquín Esteban Torres en nombre y representación de la mercantil JKF Turkey Sociedad Limitada, solicitando la aplicación de la bonificación prevista en la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Resultando que la empresa Turkey Sociedad Limitada proyecta implantar y ejercer en el paraje Masada-Cascajares de Calanda la actividad consistente en una granja para engorde de pavos con capacidad para 29.400 plazas. El ejercicio de dicha actividad comportará la creación inmediata de un puesto de trabajo con carácter de autónomo. Considerando que la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras contempla la posibilidad de otorgar una bonificación del 20% de la cuota de dicho impuesto aplicable a los nuevos centros de trabajo en los que se desarrollen actividades económicas y que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por la creación de entre uno y tres nuevos puestos de trabajo fijos. Sometido el asunto a votación, la Comisión por Unanimidad de los Asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad consistente en la construcción de una granja destinada al engorde de pavos con capacidad para 29.400 plazas. Segundo, conceder a la empresa Turqués Sociedad Limitada una bonificación equivalente al 20% en la cuota íntegra del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí, bueno, esto tal como ha comentado Constantino, ya se decidió en comisiones este tipo de ayudas y simplemente espero que haya muchas más empresas y personas que se lancen al mundo de la ganadería en este caso y emprender empresas y bueno, esperemos que dentro de poco tiempo, dentro de no mucho, pues pueda ampliar incluso en trabajadores. Según dice, casi 30.000 pavos son muchos. Yo ojalá enseguida necesite ayuda y tenga que contratar más personas y también beneficiarse de esas bonificaciones. O sea que nosotros desearle lo mejor a esta nueva empresa y por nuestra parte, pues vamos a apoyar el punto. Gracias, señor Pascual. Alberto. Sí, pues por nuestra parte, como bien se ha dicho aquí, esa declaración de especial interés, creo que con buen criterio desde la comisión se propuso este tipo de ayudas. Bien es cierto que no estaba baremado por menos de 15 trabajadores lo que era y una decisión que creo que es inteligente por parte de todos los que formamos la comisión, pues se decidió ampliar y bajar en el número de creación de puestos de trabajo. Como bien he dicho, antes solo se contemplaba a partir de 15 puestos de trabajo. Nosotros también consideramos que es importante, que tan importantes son los que crean esos 15 puestos de trabajo más como los que crean menos. Por lo tanto, como estamos en una situación coyuntural de apoyo a todas las empresas, entendemos, de nueva instalación que se instalen en Calanda, pues entendemos y como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar este punto y como así también, pues le deseamos en este caso a Joaquín Esteban, pues el mayor de los éxitos y esperamos, como bien se ha dicho, que hoy es un puesto de trabajo, pero que seguramente en el futuro es que crearán dos, tres o incluso más. Así que nada más, nosotros votaremos a favor de este orden del punto del día. Gracias, Alberto. Javier. Bueno, pues esto es un trámite más para poder apoyar a Joaquín en el ICIO, que al final nos aprenderemos cómo se dice, aunque nos cueste, para apoyarle. Al igual que ha explicado Alberto ahora, cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales aquí, pues vimos que en principio solamente se apoyaban las empresas grandes, entonces estuvimos debatiendo y nos parece, de verdad, además lo creemos firmemente, que igual de importante que es una empresa grande que crea 15 o más puestos de trabajo, lo es la empresa pequeña. Y seguramente tendrá que hacer más esfuerzo, un esfuerzo mayor. Quien crea una empresa pequeña que crea su propio puesto de trabajo, o dos, o tres, o cinco, que el que crea la empresa grande, porque al final la empresa grande siempre tiene más capital, siempre tiene más facilidades para encontrar crédito y la empresa pequeña muchas veces nos encontramos con que tenemos la soga al cuello y nos es muy complicado buscar financiación. Al final no va a ser mucho dinero, porque el impuesto no es mucho, pero grano no hace granero, pero ayuda al compañero, se dice así. Pues eso, es una cosa más que puede ayudar un pelín más a Joaquín, a Joaquín en este caso, pero como a cualquier otro autónomo, cualquier otro empresario que quiera montar su propia actividad. Y esto es el último trámite. Una vez más, decirle, darle la enhorabuena a él por la iniciativa y animar a los calandinos y toda la gente que es de fuera y que está pensando en montar un negocio, en animarles que lo echen para adelante y que aquí siempre encontrarán un sitio donde poder ejercer su actividad, ya sea en el polígono industrial, ya podemos buscar un campo para hacer una granja o lo que haga falta, que siempre estamos dispuestos a ayudar a cualquiera. Muy bien, muchas gracias Javier. Pues vamos a votar el punto número 4 del orden del día, que es declarar de especial interés la actividad promovida por Turkey SL a efectos de otorgarle bonificación en el ICIO. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Y pasamos al número 5 del orden del día, el punto número 5, aprobación del reglamento de funcionamiento interno del centro residencial Calanda. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 2 de noviembre. Visto el proyecto de reglamento municipal regulador del funcionamiento interno de la residencia de ancianos de Calanda, elaborado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales, realizada la tramitación correspondiente, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento municipal regulador del funcionamiento interno del centro residencial Calanda. Segundo, someterlo a información pública y audiencia de los interesados por plazo de 30 días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente. Gracias, señor secretario. Al Pascual, Alberto. Este, este, Alberto. Sí, bueno, esto, aunque ya se debatió en la propia comisión, sí, en la propia comisión, decir, creo que sí, creo recordar que es para establecer unos nuevos baremos en cuanto a la discapacidad de las personas que tienen que acceder y que, por lo tanto, no sé si los ingresos, los pagos van a ser diferentes. En realidad, Alberto, perdón, acá te corto, eso lo vimos en el pleno anterior, es que el secretario decidió el punto, como hicimos un pleno extraordinario por los temas que eran urgentes, en el pleno anterior lo que iba era precisamente lo de las tasas que se modificaban y en este, lo que va ahora, pero que no quita para que comentes lo que quieras, pero vamos, es por aclarar, lo que va hoy en el pleno es lo que es el reglamento, lo que son las tasas, ya lo explicó Laura en el, como quiere decir, ¿no? Mira, Alberto, si quieres. No, simplemente, pues bueno, tendiendo al reglamento, a lo que dice el punto del orden del día, decir que ya, como se vio en la comisión, y que, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar a favor de este punto del orden del día. Gracias, Alberto. Laura, ahora puedes explicarlo. Buenas noches. Bueno, en el pleno anterior sí que aprobamos las nuevas cuotas que entrarán en vigor en enero del 2018. Y este reglamento es un reglamento que ya existía, simplemente lo que se ha hecho es actualizarlo a la época en la que estamos, porque era un reglamento más antiguo. Es un reglamento que, bueno, simplemente contiene características de plazas, requisitos de admisión, servicios de estancias diurnas, que es el centro de día, que realmente el antiguo reglamento no lo contenía. O sea, que es una información muy general de lo que es el centro residencial, de los servicios que tiene y de los requisitos para entrar. Nada más. Simplemente lo que se ha hecho es una actualización del antiguo reglamento que había. Muy bien, gracias, Laura. ¿Alguna intervención más? Pues vamos a pasar a votar el punto número 5, que, como hemos dicho, es aprobación del reglamento de funcionamiento interno del centro residencial Calanda. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Punto número 6. Aprobar la adhesión al convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la prestación de los servicios de certificación de firma electrónica. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 2 de noviembre. El Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre suscribieron con fecha 23 de diciembre de 2014 un convenio para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica. La cláusula tercera del convenio reconoce que los certificados de firma electrónica que expida la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre servirán para las relaciones jurídicas que mantengan los ciudadanos con las diferentes administraciones públicas. Con el fin de facilitar la incorporación al citado convenio por parte del Ayuntamiento de Calanda, se considera necesario suscribir un documento o instrumento de adhesión. A los efectos previstos en los expositivos anteriores, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adherirse al convenio entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica. Segundo, aprobar la encomienda de gestión al Gobierno de Aragón para la tramitación por cuenta y en nombre del Ayuntamiento de Calanda de certificados de empleado público de sede electrónica y de sello electrónico. Gracias, señor secretario. A ver, Pascual, ¿no? Alberto. Bueno, pues por nuestra parte decir que es conveniente que la adhesión de este Ayuntamiento que realiza con la comunidad aragonesa, en este caso, creemos que es un paso más en la mejora de las administraciones públicas. En los tiempos que hoy estamos, pues no se entendería, como se suele decir, la ventanilla única, el perder el tiempo a los ciudadanos para visionar documentación de especial interés que rige en este Ayuntamiento y, por lo tanto, creemos que es necesario esa firma digital, pues primero para también para los concejales a los que aquí estamos reunidos, pero también y mucho más importante pues para, al final, la sociedad calandina. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar, estamos a favor de esta adhesión. Nada más. Gracias, Alberto. Si queréis decir algo, pues bueno, yo solamente, en todo caso, incidí que creo que es un tema del que hablamos poco pero que también estoy bastante satisfecho en esta legislatura. Estamos poniendo en marcha el portal de transparencia que ya está en funcionamiento. Estamos poniendo en marcha la administración electrónica que es para que los ciudadanos de alguna forma se puedan interactuar con el Ayuntamiento desde su casa sin tener que venir a las dependencias municipales y, a la vez, el propio Ayuntamiento como, digamos, como empresa, como institución, pues también estamos inmersos, en este caso, todos los funcionarios y todos los concejales pues para poder hacer todas las cosas. Yo ya firmo prácticamente todos los documentos como alcalde y los concejales delegados a través del ordenador, a través de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, ya digo, es algo de lo que hablamos poco pero que creo que es importante sobre todo en aquello que hace referencia y que irá a más, estamos empezando, pero a todos aquellos trámites que los ciudadanos van a poder hacer sin necesidad de tener que pasar presencialmente por el Ayuntamiento y lo van a poder hacer desde su casa. y yo creo que, en fin, para cualquier tramitación de cualquier expediente, si siempre ha sido, pues en fin, en este Ayuntamiento hemos intentado hacerlo todo con total claridad y transparencia, pero podemos asegurar que con estas nuevas metodologías y con estos nuevos sistemas, pues en fin, ahí es que está todo con total y absoluta transparencia como debe ser. Yo creo que no estaría mal que en un pleno, pues a lo mejor pusiéramos un punto de lo del día para poder explicar con un poquito más de detalle la página web que tenemos sobre la transparencia y lo de la administración electrónica, ¿vale? Pero, pues ya lo haremos en otro momento y ahora nos vamos a ceñir, pues a aprobar la adhesión que es necesaria para todas estas cuestiones porque, lógicamente, para poder trabajar con estas herramientas para que nadie pueda precisamente hacerlo sin estar autorizado, pues hay que tener una tarjeta o hay que tener un DNI electrónico para identificarte y para poder hacer las gestiones. Si no lo tienes, lógicamente, no lo puedes hacer. Y eso es lo que, de alguna forma, conseguimos aprobando este punto del orden del día. El número 6, que es aprobar la adhesión al convenio suscrito entre el Gobierno de Araújo y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica. ¿Votos a favor del mismo? Pues por unanimidad también de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto número 7, que es resoluciones de la Alcaldía, que, como siempre, supongo que se habrán recibido con la convocatoria. Y pasamos al punto número 8, informes de la Alcaldía y de concejales con delegación. No sé si Manuel Pascual quieres decir algo en este punto. Sí, bueno, más que nada, aunque me imagino que también el señor alcalde a lo mejor hará inciso en este tema luego, o lo que querrá comentar, como concejal de turismo, pues, creo que nos hemos de felicitar todos por el proyecto que partió del plan de inmunización turística de la comarca de Bajo Aragón de hacer unos murales en las travesías de la nacional, 2-3-2, empezando la primera actuación en Calanda. Simplemente, pues, agradecer que se piense en ello, agradecer, por supuesto, al ayuntamiento su gran colaboración y creemos que está quedando digno, está quedando bonito, va a llamar, está llamando la atención, la gente, esperemos que se pare en Calanda a hacerse fotos y que puedan visitar también nuestro centro Buñuel y, por supuesto, pues, que se haga extensiva a visitar el resto de la comarca del Bajo Aragón. Simplemente, pues eso, quería comentar el tema que como concejal de turismo creo que es una buena actuación y, bueno, creo que todo el mundo lo ha visto o lo irá viendo con el tiempo. Nada más. Gracias, Mario Pascual. ¿Algún concejal más? Raquel, concejal de cultura y festejos, tiene la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo quiero informar de que este miércoles 22 de noviembre Santa Cecilia, la patrona de los músicos y, bueno, en Calanda este año se celebra el fin de semana del 25 y 26 de noviembre donde la Peñalca Chirulo, la Coral Calandina y la banda de música Gaspar Sán celebrarán un concierto conjunto este sábado a las seis y media de la tarde en el pabellón de fiestas y el domingo 26 también celebraremos una misa en honor a Santa Cecilia a las once de la noche. Nada, invitar a todo el mundo a participar y ya está y que salga todo bien. Así sea. Gracias, Raquel. Laura. Bueno, yo quería informar del pasado jueves día 16 de noviembre se realizó el primer aniversario del aula de Alzheimer y Demencias y se invitó a todos los asistentes que quisieron venir a conocer el aula a un chocolate y, bueno, dar las gracias un poco a las familias y a la Asociación de los Calatrabos por la colaboración que hacen y, bueno, mantendremos la colaboración más años aunque, bueno, tampoco es un poco el tener que mantener esta colaboración con Alzheimer y Demencias pues nos gustaría el no tenerla que hacer pero, bueno, es lo que hay. Luego, comentar que, entrecomillar que este sábado se celebra el día de la violencia contra la violencia de género. Entonces, se van a hacer dos actos. El jueves día 23 se hace un taller de sensibilización y prevención contra la violencia de género en la sala del CBC a las cuatro y media. El taller lo imparte la psicóloga de la comarca y el sábado día 25 se realizará en la Plaza de España una exposición de zapatos rojos de la autora Elina Chaunet. A continuación se hará una lectura de manifiesto y un minuto de silencio a las 12 del mediodía. Así que invitamos a la población a participar. Y luego también comentar, bueno, informar que se ha adjudicado desde la comarca del Bajo Aragón el sendero del Guadalopillo que va a ir desde la localidad de Verge hasta la desembocadura del Guadalopillo en el Guadalope que también se está marcando el PRT 19 creo que es de senderos turísticos de Aragón que va desde las interclochas por la senda del Guadalopillo y llega hasta el desierto pero termina en Torrebelilla y que estamos trabajando para poner un parque de calistenia que es una actividad que ahora hacen algunos jóvenes que consiste un poco como en un gimnasio en unas actividades tipo gimnasio al exterior y bueno, estamos trabajando en ello y yo creo que el año que viene lo tendremos ya disponible en la Casa de Cultura y ya nada más Muy bien gracias Laura por mi parte quería bueno unirme a lo que ha comentado el concejal de Turismo Manuel Pascual lo del graffiti yo esta mañana decía en la entrega del premio a los artistas que estaba muy contento que me parece que ha salido muy bien y que tenía que agradecer lo he dicho en varios lugares pero aquí en este pleno no sé si lo había dicho lo primero que hay que agradecer es a la familia Calandina que propietaria de los inmuebles de esas dos fachadas que nos dejara disponer de ellas porque si no indudablemente no hubiera sido posible después hay que agradecer al plan de dinamización turística y a la comarca del Bajo Aragón pues que nos hiciera la propuesta propuesta que fue enseguida muy bien acogida por nuestra parte y finalmente pues felicitar también al equipo digamos ganador del concurso que sacamos porque a mí me ha sorprendido la verdad es que a mí me parece dificilísimo lo que han hecho y sin embargo pues han sido capaces empezaron el martes pasado por la mañana y prácticamente ayer habían terminado de hacer esa obra de esas dimensiones tan espectaculares y que yo creo que va en fin que va a servir para aquello que el plan de dinamización turística quería que era que cuando pasen los ciudadanos por la travesía de la nacional 211 de Calanda pues la gente queda impactada queda sorprendida y eso le anime a parar a preguntar y a y a informarse de que es lo que se puede hacer en Calanda y en el resto de municipios de la comarca esto unido a los senderos que también nos ha comentado la concejal de deporte pues porque eso es verdad que esos deportes se enlazan bastante también con el tema del turismo deportivo y yo creo que todas estas cosas pues junto a Buñuel a nuestra semana santa y al centro Buñuel pues poquito a poco irán haciendo del turismo eso que algunos pensamos que podrá llegar a ser que quizás no sea una actividad principal para muchas personas de Calanda pero sí un complemento o un suplemento a la actividad de la agricultura de la ganadería o de cualquier otro o de cualquier otro tipo en definitiva lo del graffiti yo creo que fue una muy buena idea era como todo en esta vida todo que es nuevo es arriesgado pero había que arriesgarse nos arriesgamos y yo hasta ahora y espero que sigamos así no he oído a nadie que haya hecho la más mínima crítica sino más bien todo lo contrario en este sentido agradecer también estuvimos reuniendo el patronato del centro Buñuel la semana pasada si no recuerdo mal el viernes y pues bueno también poco a poco hay cosas que van dando sus frutos la incorporación del gobierno de Aragón y de diputación provincial al patronato junto a la comarca que está desde el principio Caja Rural de Telo y el ayuntamiento pues también está dando muy buenos frutos se están haciendo muchas cosas desde el gobierno de Aragón y de las que está participando el centro Buñuel del que formamos parte el gobierno de Aragón forma parte del patronato y el patronato y el CBC está dentro de otras actividades que desde el gobierno de Aragón se están haciendo estuvimos el mes pasado en la residencia de estudiantes haciendo celebrando el centenario de la llegada de Luis Buñuel a esa residencia la Universidad de Zaragoza también con el gobierno de Aragón han hecho un coloquio que se empezó en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y se clausuró aquí en Calanda el sábado pasado si no recuerdo mal se está está ya terminada prácticamente se está ultimando la exposición en el Museo Lázaro Galdeano de Madrid que se inaugurará el día 13 de noviembre de diciembre perdón con la participación en la mayoría de todos estos actos con el grupo de tambores y bombos de Calanda que una vez más hay que felicitarles y agradecerles la magnífica labor que hacen en representación de Calanda y bueno pues ya digo yo creo que todas estas cosas que hasta ahora no se hacían para hacernos una idea la exposición en este caso la exposición sobre Goya y sobre Buñuel que son dos iconos de la cultura mundiales y que los dos son aragoneses pues entre Ibercaja y el gobierno de Aragón creo que hablan de unas cifras de 250.000 euros de inversiones la exposición no solamente va a estar en Madrid que va a estar hasta el mes de marzo sino que después la idea que tiene el gobierno de Aragón y que estoy convencido que así será va a estar itinerando por todos los países de Europa y probablemente pues cruce el charco y vaya también a Estados Unidos y algún país de América Latina por lo tanto ya digo creo que son ya cosas de cierta envergadura y que pues junto al Festival Internacional de Cine pues van a ir dando esos frutos que durante tanto tiempo hemos estado anhelando e intentando conseguir informar también algo que me parece muy importante lo aprobamos si no fue en el último pleno creo que en el último pleno ordinario la caldera de biomasa que hemos instalado en el centro residencial Calanda que sabéis que es una mar dentro de esa política que llevamos de empleo de nuevas tecnologías y de la biomasa finalmente además la DGA ha considerado que el proyecto merece la pena y nos ha financiado el 60% nos ha concedido una subvención del 60% por lo que si ya era un buen negocio porque con el mismo dinero que pagábamos ahora de gas íbamos a pagar la inversión íbamos a calefactar más zonas de la residencia el tanatorio y la lavandería de la residencia pues ahora lógicamente nos va a costar mucho menos dinero lo vamos a amortizar mucho antes porque vamos a tener que descontar el 60% de la inversión que la empresa va a recibir por vía de subvención y finalmente quería informar de que esta misma mañana han venido el arquitecto y el secretario del servicio provincial de educación desde hace mucho tiempo la comunidad educativa en Calanda y el pueblo y el ayuntamiento llevamos reclamando al gobierno de Aragón la construcción de un comedor escolar y yo aproveché este año la visita del presidente y de la consejera en el día de la presentación de las reinas para volver a insistir con esa cuestión y ya digo hoy mismo han estado los técnicos y vamos yo creo que podemos asegurar que el proyecto se va a encargar ya y ya dependerá un poco de lo que ocurra en las cortes de Aragón de cómo vaya la elaboración del presupuesto para el ejercicio de 2018 que esperamos que haya un acuerdo pronto entre todos los grupos parlamentarios y finalmente se incluya una partida que suponga que esa reivindicación que llevamos ya pues en torno a 10 años desde que se decidió dar el servicio de comedor escolar pero de alguna forma quitándole al colegio una infraestructura que también es muy importante como es la biblioteca y lógicamente pues un comedor provisional que se ha demostrado que es un servicio muy utilizado actualmente hay 70 niños creo que todos los días comiendo en el colegio y bueno pues vamos a ver si entre todos empujamos para que antes de terminar esta legislatura que sería lo que a mí me gustaría pues fuera una realidad igual que en su día fue el gimnasio que también nos costó bastante conseguirlo pues finalmente en esta legislatura como digo podamos conseguir la construcción del comedor del colegio y por mi parte nada más y ahora creo que antes de pasar a rogos y preguntas creo que el señor secretario nos quiere plantear la introducción de un punto en el orden del día por urgencia que el señor secretario tiene la palabra el motivo es porque como todo el mundo sabe se solicitó una subvención al ministerio en relación con las obras de acondicionamiento y demás en el castillo de Calanda se solicitó la subvención como he dicho no se ha resuelto todavía su concesión pero sí que el ministerio nos ha mandado un escrito pidiéndonos una documentación adicional a la que en su día remitimos por tanto esa documentación es un compromiso por parte del ayuntamiento de Calanda de consignar en los presupuestos pues dinero para hacer frente a la parte de esta actuación que corresponde financiar al ayuntamiento y como consideramos que este compromiso debe adoptarlo el pleno del ayuntamiento es por lo que se pretende incluir este punto del orden del día respecto del que voy a leer la moción de la alcaldía que dice así por el ayuntamiento de Calanda se proyecta realizar la actuación denominada excavación arqueológica recuperación de estructuras arquitectónicas propuesta de actuación arquitectónica y práctica divulgativa en el municipio de Calanda con un presupuesto cifrado en 301.138 euros iba incluido a tal efecto el pasado mes de agosto se formulaba solicitud de subvención al Ministerio de Fomento con cargo al programa del 1,5% cultural a fin de que por dicha administración estatal se otorgase una ayuda económica por importe de 225.853 euros equivalente al 75% del coste total de la inversión proyectada en vista de cuanto antecede por esta alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo primero comprometerse a habilitar la pertinente partida en el estado de gastos del presupuesto municipal correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019 dotándola de consignación adecuada y suficiente para financiar la actuación denominada excavación arqueológica recuperación de estructuras arquitectónicas propuesta de actuación arquitectónica y práctica divulgativa en el municipio de Calanda gracias si os parece decidimos en principio si lo incluimos como punto de día y luego ya entramos en el debate si si a lugar entonces votos a favor de la inclusión pues por unanimidad de los asistentes se incluye como punto de día y a continuación Manuel Pascual si quieres intervenir pues sí pues bueno la propuesta nos parece interesante ya hace tiempo que que esto se 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 trató el tema de intentar de de seguir con esas obras que en su tiempo se separaron de rehabilitación del castillo y sí que deciros que personalmente hace unos meses no sé si un par de meses exactamente a raíz de que el centro de estudios calandinos recién bueno estaba creado pero se ha vuelto a rehabilitar también estuvimos viendo con con el el presidente del centro de estudios calandinos y José Antonio Benavente arqueólogo un poco como estaba la situación para ver que se podría que se podría hacer allí lógicamente lo primero que hay que hacer es tener tener financiación y en esto pues si el ministerio nos ayuda pues 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 encantados la verdad es que es un castillo que me imagino que muchos habréis estado allí pero gente que a lo mejor no ha estado a lo mejor se sorprenderá de se sorprendería del del terreno lo 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 grande que es en realidad el castillo que desafortunadamente pues parece ser que en las guerras carlistas se acabó de destruir lo lo que quedaba no de hecho y bueno si que el arqueólogo comentó que había cosas que excavar dentro que saldrían cosas pero lógicamente pues para todas estas cosas de restauración arqueología pues hace falta muchísimo dinero y bueno pues nosotros vamos a apoyar el punto y si el ministerio nos echa una mano pues bienvenida sea la ayuda no nada más gracias gracias Manuel Pascual Alberto si pues por nuestra parte no hay ningún inconveniente de esto que se debata en el orden del punto del día de hoy si que decir que este el 1,5% cultural que procede del ministerio de fomento y que ya con anterioridad se hizo la solicitud y que desde el ministerio se trasladó que no se había faltaba algo de documentación y por lo tanto no se había podido hacer llegar esa subvención yo quiero porque esto es muy corrido aquí pero lo que sí que creo recordar es que de esos 301.000 euros que es la obra a ejecutar el ministerio dice que da una subvención máxima del 75% pero también es cierto que la baremación para la adjudicación en esas bases contempla que cuanto mayor financie el ayuntamiento en este caso el ayuntamiento de la localidad cuanto mayor sea ese porcentaje que avale ese dinero de ese 25% que le faltaría por financiar al ministerio mayor puntuación va a adquirir a la hora de poder conseguir ese proyecto por lo tanto nosotros vamos a contemplar ese 25% lo que no sé si sería conveniente y hubiera disposición económica en los presupuestos de aumentar esa partida para tener más posibilidades a la hora de que ese proyecto sea uno de los que consiguiéramos para Calanda por lo tanto por nuestra parte estamos a favor pero digo que habría que reconsiderar ese aumento de ayuda por parte de ese aumento de financiación por parte del ayuntamiento puesto que así será no tan difícil el conseguir al final esa financiación por parte del ministerio de fomento nada más muy bien gracias yo desconocía este extremo supongo que el secretario que es el que mira las bases de las convocatorias lo conocería pero yo me acabo de enterar ahora y lo que tampoco sé si es posible a mitad de la tramitación del expediente hacer el cambio yo si fuera posible no tendría inconveniente otras cosas porque también aproveché la última visita del director general de cultura que a su vez es de patrimonio también para explicarle esta situación y del 25% o del 30% o del 35% o de lo que finalmente pongamos o tengamos que poner como pueblo ya me he preocupado de pedirle al gobierno de Aragón pues que una parte de ese porcentaje lo ponga al gobierno de Aragón o sea para que al final se pueda hacer digamos a tres partes ministerio gobierno de España gobierno de Aragón y ayuntamiento de Calanda en principio las noticias que yo tengo y lo que nos han solicitado desde el ministerio en la tramitación del expediente es que digamos ya en firme que estamos dispuestos a hacernos cargo de ese 25% y eso es lo que en principio se plantea en el pleno y se plantea en el pleno a mí me lo comentó el secretario en un principio había pensado de hacerlo en una junta de gobierno o un decreto de la alcaldía pero luego creo que con muy buena justificación como si ha de ser el pleno quien apruebe el presupuesto y ha de ser el pleno quien de alguna forma adopte el compromiso de financiarlo en cualquier caso pues ya no sé el secretario que estudie el tema y conocerá el baremo y a mí lo que me gustaría es poder tener la información a mí si me dicen en vez del 25 poner el 30 se lo incluimos y si no no como no lo sabemos pues también ofrecer poner más pues en fin tampoco no sé pero en todo caso si el secretario estudia las bases de esta subvención y es posible en este momento procesal y entendemos que eso puede suponer que se nos acepte o no la subvención yo no tendría inconveniente en estudiarlo en debatirlo en una comisión y en plantearlo en el futuro alguna intervención más en relación bueno sí aprovecho también las palabras de Manuel Pascual que creo que tampoco lo hemos hecho públicamente lo ha hecho aunque un matillo creo que es grupo de estudios calandinos en lugar de centro pero en cualquier caso también quería agradecer y felicitar a un grupo de calandinos y calandinas que han decidido impulsar una un órgano que ya se creó hace unos años pero que últimamente pues no tenía dejó de tener actividad y que ahora han decidido retomar creo que puede venir muy bien y probablemente al hilo de este proyecto y de algunos otros y me consta que ya están publicando bastantes fotografías en redes sociales sobre todo en twitter por lo tanto pues animarles desde el primer momento que vinieron a hablar conmigo les dije que adelante y que contaran con el apoyo probablemente el cuarto que tenemos aquí en frente de la puerta del salón de plenos donde estuvo el juzgado de paz unos años pues ese despacho creo que ya lo tienen habilitado de alguna forma accedido para que sea la sede del grupo de estudios calandinos y por tanto pues aprovechar este punto aunque sea de refilón para felicitarles animarles a que trabajen y que pongan de manifiesto todas aquellas cosas que son muchas afortunadamente que en Calanda todavía ni los propios calandinos conocemos de nuestra de nuestra historia y por mi parte creo que nada más y pasamos a votar el punto del orden del día que hemos incluido que en definitiva es el adoptar el compromiso por parte de este pleno de financiar la parte yo si queréis podríamos aunque digo en principio estamos hablando del 25% pero sería el compromiso de adoptar la parte de financiar la parte que no se nos conceda de subvención por parte del ministerio de fomento votos a favor pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado y ahora pues pasaríamos al punto número 9 y último de ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta Alberto yo tres ruegos o tres preguntas como mejor se quiera decir que o denunciar aquí los actos vandálicos que creo que se produjeron el día del 1 de noviembre el día de Halloween en el pilar de Calanda realmente yo no he estado fuera pero me han dicho pues que que movieron los bancos que tiraron piedras tiraron huevos tiraron y la verdad es que no sé cómo ha quedado esto si se sabe ya quién han sido los culpables si ha sido alguna chiquillada y que entiendo que como calandino pues debemos de respetar todos todos los lugares públicos y también como no el pilar de Calanda decir también que aunque hace mucho tiempo que no llueve en Calanda ha habido varios vecinos concretamente en el cruce de la calle Ramón y Cajal con la calle Gaspar Sanz en la cual cuando hay una lamentablemente hace mucho tiempo que no ocurre pero cuando llueve de forma considerable y dado el reasfaltado de la calle Ramón y Cajal pues la avenida de esa agua que cae de la calle Gaspar Sanz que cruza a las calles a las casas justo de enfrente se les mete en agua me lo trasladaron bueno se dirá que hay que hacer una instancia y bueno pero yo simplemente pues quiero informar aquí en este en este pleno y ya la última es justamente acabo de pasar por la calle avenida Aragón justo la calle enfrente del Valfagón que va hacia digamos hacia la parte del pabellón polideportivo digamos por la parte de atrás en esa calle veo que hay una luz muy deficitaria en la primera parte sé que seguramente nos ha cambiado como se ha hecho con las del resto del pueblo en esa primera parte como digo veo que hay una luz deficitaria pero a continuación de esa calle en esa misma calle hasta la calle Puente Nuevo que es una de las de las casicas que están por allí por decir que ahí no hay iluminación y que considero que como calle del pueblo y así no han trasladado los vecinos pues creo que sería conveniente por parte de este ayuntamiento pues instalar allí las farolas que se consideren y nada más esas tres cosillas Muy bien gracias Alberto algún ruego alguna pregunta más no pues a ver en cuanto a la primera a mí me me llamaron en el mismo momento que detectaron lo que había ocurrido en el Pilar me llamaron los mayorales y acudí rápidamente estuve con el cura párroco y bueno yo personalmente entiendo que lo que mejor se puede hacer es no darle importancia porque creo que lo que pretenden pues quienes realizan esos actos pues es precisamente que eso que haya notoriedad y que se sepa pero bueno en cualquier caso como se ha planteado pues explicar que en principio como ayuntamiento creo que no tenemos competencias por una parte el Pilar es un edificio privado propiedad de la iglesia del arzobispo y que aunque lo cuidan personal de Calanda los mayorales y por eso se pusieron en contacto conmigo y por eso acudí a continuación lo que hice fue concertar una reunión con el sargento de la guardia civil del puesto de Calanda y el cura y estuvimos valorando algunas actuaciones como son poner cámaras de seguridad pero ya me dijo el sargento me contestó que donde no hay policía local como tal pues la subdelegación del gobierno o la delegación del gobierno de Aragón en este caso del gobierno de España en Aragón no autoriza a que se pongan cámaras porque lógicamente las imágenes de las cámaras las tienen que gestionar profesionales que no es el caso en todo caso lo que sí que se puede hacer y el cura quedó en que haría las gestiones con sus superiores del arzobispado pues tanto en la vivienda del cura como en el pilar y en el museo pues internamente poner como como los ciudadanos que lo desean poner pues algún tipo de alarma o algún tipo de sistema de grabación pero tiene que ser dentro de la vivienda o dentro en este caso del templo del pilar o de la vivienda del sacerdote yo en principio creo que lo mejor es no hacerse mucho más seco de estas cosas porque a mí por lo menos siempre lo tengo muy claro creo que desactiva mucho a quien hace según qué tipo de actos que no se hable de ellos es lo que más les preocupa si no creo que consiguen lo que plantean totalmente de acuerdo en que llueve poco desgraciadamente pero hay tan pocos que puedo hacer yo mucho y en la calle Gaspar Sanz aquellos vecinos que nos han manifestado problemas se pusieron ya rejillas si no recuerdo mal a la altura de la calle Constantino Peralta se pusieron porque bajaba mucho agua por allí donde había problemas o donde vinieron a ponerlos en conocimiento del ayuntamiento era justo digamos en la curva que hace la calle en el discoverer allí había unas casas y que me dijeron pues que desde que se pusieron las rejillas pues no han tenido ese problema en este caso concreto la calle Gaspar Sanz pues supongo que serán los edificios que hay enfrente no tenía constancia de ello pero bueno ahora que lo tenemos pues haremos le pondremos en conocimiento del jefe de la brigada de obras del encargado de la brigada de obras para que lo compruebe y si es posible pondremos una red una rejilla de polviales igual que estamos haciendo o vamos a hacer en la calle Alta con el cantón que baja del centro de salud que también se pusieron en contacto con el ayuntamiento y también a pesar de que llueve poco pero cuando llueve pues baja bastante agua y en todos los sitios donde podemos intentamos canalizarla también es cierto que hay que poner de manifiesto una cuestión si toda la agua de pluviales que va por la superficie de los viales la ometemos a los desagües tenemos un problema por lo tanto quiero decir que lo que hay que hacer es ir haciendo una red de pluviales que paralela a la red de vertido y eso lógicamente pues ya es una inversión en los puntos donde entendemos que el desagüe es capaz de llevar el agua de pluviales pues lo hacemos y donde no pues hay que esperar un poquito más pero ya creo que todo el mundo sabe que hemos puesto en funcionamiento bastantes metros lineales de red de pluviales a lo largo de todo el pueblo que hasta hace muy poquitos años no había no había ni una y por último lo del alumbrado de alumbrado público de la avenida de Aragón eso sí que soy perfectamente consciente y pido disculpas lo que pasa que creo que todos los concejales saben y los ciudadanos no lo sé pero los vamos a informar ahora yo creo que ya lo hemos comentado estamos llevando a cabo un proyecto muy ambicioso también está ya el secretario y la ingeniera que nos lleva los temas de energía redactando el pliego de condiciones porque vamos a cambiar todas las farolas que son necesarios cambiar todas las luminarias eso sí todas las farolas no todas pero las luminarias todas vamos a poner led de última generación y bueno pues lógicamente como se está haciendo ese proyecto que vamos a cambiar todo vamos a cambiar incluso partes de la red de la línea porque todo el alumbrado del paseo al cañiz y de la carretera que en buena parte puso el ministerio de fomento cuando se abritó la travesía pues lógicamente eran otros años los cables debían ser de una calidad peor y ahora nos saltan los cuadros nuevos que os daréis cuenta que hay algunas noches que se queda una para esa parte del pueblo porque hay algún problema con el tema de la humedad de los cables que llega un momento que salta todo eso se está haciendo un proyecto y lo vamos a hacer lo vamos a sacar a licitación y por lo tanto a partir de ahí se solucionarán todos esos problemas por lo tanto en este caso concreto sí que les pediría a los vecinos de la avenida Aragón pues que tengan un poquito de paciencia porque es un tanto creemos que por lo menos desde mi punto de vista sería un poco absurdo cambiar ahora esas farolas cuando va a estar todo dentro de ese proyecto y que probablemente pues llevaremos a cabo también como hemos explicado en este pleno en alguna ocasión a pesar de tener dinero suficiente del superávit municipal lo vamos a tener que hacer a través de una empresa de servicios energéticos porque de esa manera no se nos altera ni el déficit ni la estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto y si lo hacemos con los dineros no nos lo dejan no nos lo dejan hacer por lo tanto en cualquier caso para los vecinos de ese barrio y de esa calle donde viven muchos muchos calandinos ahora porque se han hecho allí bastantes viviendas y bloques de viviendas pues decirles que tengan un poquito de paciencia y que probablemente en los primeros meses del año que viene o a lo largo del año que viene pues tendrán ya un alumbrado como deberían de tener por cierto hace hace ya algunos años pero a todo no llegamos y siempre lógicamente hay cosas por hacer y así será en el futuro que nadie lo dude que siempre quedarán cosas por hacer y esa es la razón de ser de un ayuntamiento sino cuando acabara esta legislatura ya no haría falta que hubiera ayuntamiento ni que hubiera consagrado ni alcalde siempre será necesario y habrá muchas cosas para hacer no sé si creo que he contestado básicamente a las cuestiones y si no hay ningún ruego ni ninguna pregunta más pues se levanta la sesión buenas tardes a todos y muchas gracias 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 por ver el video.